Ecuador declaró este jueves obligatoria la vacuna contra el COVID-19, según informó el Ministerio de Salud Pública. Se convierte así en el primer estado de América Latina que adopta esta decisión con carácter generalizado. En Ecuador se declara la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19. Esta decisión se tomó debido al estado epidemiológico actual, es decir, el aumento de contagios y la circulación de nuevas variantes de preocupación, como Omicron, indica en un comunicado oficial. Como fundamento legal para la decisión, el gobierno ecuatoriano apeló a un artículo de la Ley Orgánica de la Salud que declara la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera. Además, Ecuador asegura haberse apoyado en varios países europeos como Alemania, Austria y Grecia que implementarán esta medida a inicios del 2022.